hola muy buenas tardes querido estudiante vamos a ver la guía número 6 de consumo y calidad de vida ya con la unidad la edificación y ahorro del presupuesto familiar entonces tenemos ahí la guía número 6 unidad planificación y ahorro del presupuesto familiar cuál es el objetivo de la unidad aplicar técnicas de planificación administración y evaluación del presupuesto en el hogar el objetivo de esta guía retroalimentar contenidos sobre tipos de propaganda reconocer ya y jerarquizar distintas necesidades al interior de la familia organizar y registrar los ingresos y los gastos de un mes y por el presupuesto familiar y las instrucciones como siempre en la primera parte está la retroalimentación de los contenidos de la guía anterior luego en la segunda parte viene el contenido nuevo es planificación de presupuesto familiar y terminamos en el cierre con la actividad que ustedes tienen que realizar con la cual se le va a asignar un puntaje para luego transformar en calificación más adelante entonces tenemos ahí en la primera parte los tipos de propaganda ya que fue lo que vimos la guía anterior y en el ítem número uno está la actividad relacionada con los tipos de propaganda entonces debemos encerrar en un círculo la alternativa correcta relacionada a las preguntas que se le están haciendo son seis preguntas alternativas luego tenemos acá el contenido de planificación del presupuesto familiar tenemos ahí los conceptos que es un presupuesto familiar tenemos los conceptos de ingresos y egresos más abajo lo podemos encontrar con un con un ejemplo con un ejemplo de un modelo ya como uno puede realizar un presupuesto familiar ahí tenemos los meses el año ya enero febrero marzo abril ahí podemos nosotros colocar los ingresos lo que nosotros recibimos ya y colocar los egresos que son los gastos que vamos a tener este este modelo es sólo un ejemplo ahí nosotros no tenemos que completar nada ya es un ejemplo cómo podemos realizar nuestro presupuesto familiar entonces vamos a bajando ahí estaban las conclusiones de la guía tipos de presupuesto ya ahí nos vamos a nombrar equilibrado superávit déficit ya y después tenemos consejos cómo evitar gastos en artículos innecesarios y tenemos nuestra nuestro ítem número 2 complete el cuadro con la definición de los siguientes conceptos entonces ahí tenemos tres conceptos presupuesto familiar ingresos y egresos eso lo vimos en el texto tenemos el ejemplo dice presupuesto familiar que lo que es es un documento en donde proyectamos futuros ingresos que lo que deben hacer ustedes colocar el concepto que falta sobre los ingresos y sobre los egresos luego en el ítem 3 que es el ítem que ustedes deben completar con puntaje se le da una cita una situación supuesta es decir que la familia miranda está compuesta por seis personas de una situación ficticia e los padres los dos hijos los abuelos paternos ya que don jose el esposo que trabaja en una fábrica y gana 450 mil pesos mensuales además trabaja los fines de semana de guardia ganando 130 mil pesos mensuales la señora juanita que su esposa ya la esposa de don jose gana el 75 por ciento del primer sueldo de su marido sea de los 450 mil pesos que gana don jose el abuelo recibe una pensión de 180 mil pesos que lo que hay que llenar hay hay una planilla de ingresos y de monto por ejemplo tenemos que sumar cuánto dinero ganan en los sueldos los ingresos lo que reciben entonces el esposo ya el ejemplo sumamos los 450 y gana mensual más el trabajo de los fines de semana que son 130 mil pesos entonces cuánto gana el esposo que es don jose cien 580 mil pesos entonces tenemos que sumar los ingresos de la señora también del abuelo y cuánto recibe total la familia vamos entonces luego a el ítem 2 de esta última parte que es complete las planillas con el presupuesto familiar de la familia miranda esto tiene 15 puntos ya porque ustedes tienen que ir colocando los montos y sumando entonces ahí está la situación entonces tienen que llenar la planilla de los ingresos sea de los ingresos o sea de lo que sale de la de la familia de los gastos que tiene la familia entonces cuánto gastan en locomoción en dividendo ahí de di el ejemplo ellos gastan 110 mil pesos en el dividendo entonces tienen que colocar los egresos o sea los gastos que tienen de luz de agua ahí aparece ya el de gas que se los coloque falta que ustedes colocan el teléfono cuánto gastan en supermercado tiendas comerciales banco y sumar el total luego en el cuadro del lado tenemos los servicios de deuda tenemos que ellos están endeudados ya en una tienda comercial corona en un monto de 22 mil pesos en seis cuotas entonces cuál es la deuda total de corona 132 mil pesos también tienen un crédito bancario tiene que colocar cuánto están pagando mensualmente cuánto son las cuotas y cuánto es la deuda total ya ahí colocan ustedes todo lo que la familia miranda tiene en deuda y ahí termina la guía donde colocamos ahí está todo lo que aprendimos está la síntesis ya un esquema sobre lo que es presupuestos el solucionario que está abajo de las alternativas el ítem de completación del cuadro y obviamente no está el ítem 3 porque es el que ustedes realizarán y que luego será retroalimentado en sus correos ya se le asignará ese puntaje abajo está el correo donde hacen sus preguntas y el link donde van a profundizar los contenidos que tengan mucho éxito como siempre en la realización de la guía hasta luego